Eres tú, tú eres amor Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo video para el canal que sería el tutorial de la canción Amanece de Marco Barrientos y vamos a explicar lo que serían los requintos y empecemos primero con la explicación de los pedales y luego pasemos a la explicación de cada requinto Bueno gente, este es el delay que yo estoy utilizando vendría siendo a 520 milisegundos tipo bucket que estoy usando a esas configuraciones Bueno, esta es la configuración que estoy utilizando para el OCD y pues estos son los únicos pedales que estoy utilizando Bueno, empezaríamos con lo que es el intro y el intro vendría siendo así Lo que vendríamos haciendo en el intro vendría siendo en la cuerda 1 y en la cuerda 2 En la cuerda 2 empezamos en el traste 8 Luego nos vamos a pasar a la cuerda 1 en el traste 10 Y luego en el traste 9 Y esa sería la primera parte En la segunda parte nos iríamos a la cuerda 2 en el traste 10 Luego nos pasaríamos a la cuerda 1 en el traste 7 Luego nos vamos a ir al traste 8 en la misma cuerda Va a ser 7, 8, 7 Y nos vamos a ir a la cuerda 2 en el traste 8 Eso vendría siendo el intro Ahora pasaríamos a lo que está haciendo en el verso En el verso está haciendo el acorde de G Pero lo que está utilizando es la cuerda 2 y la cuerda 3 En el traste 7 en la cuerda 3 Y en el traste 8 en la cuerda 2 Y lo único que vamos a hacer es quitar el dedo 2 del traste 8 Y nos vamos a ir al traste 7 Aplastándolo con el primer dedo Eso estaría siendo en el verso Ahora pasaríamos a lo que es el precoro En el precoro está haciendo este requinto Está haciendo ese requinto Y lo que estamos haciendo es en la cuerda 1 y 2 Todo el requinto Que empezaríamos igual que el intro En la cuerda 2 En el traste 8 Y luego nos vamos a bajar la cuerda 1 En el traste 10 Y luego en el traste 7 Luego nos vamos a ir a la cuerda 2 En el traste 7 Luego el traste 8 Luego el traste 10 Y ya lo complemento yéndome hasta el traste 11 Y se vendría siendo el precoro En el coro está haciendo los acordes simplemente Pasaríamos a lo que es el solo de la canción En el solo de la canción está haciendo esto Y en sí eso vendría siendo todo lo que está haciendo Lo que estoy haciendo ahí en el solo Es en la cuerda 1 y el traste 7 Luego me voy a la cuerda 2 en el traste 10 Va a ser 7, 10, 7, 10, 7, 10 Van a ser dos veces Luego en la cuerda 2 en el traste 8 Luego voy a irnos a la cuerda 1 en el traste 10 Y luego en la misma cuerda al traste 7 Yo había comentado en Facebook Que si querían que explicara el solo que yo había sacado para esa canción Es un poco diferente en lo que yo estaba sacando esa canción Pues estaba jugando con unas notas y me salió ese tipo de re quinto Ese era el solo que les había mandado por Facebook Vamos a explicarlo rápidamente Lo que yo estoy haciendo es Que vendría siendo en la cuerda 3 Estoy haciendo un hammer on El hammer on es de la cuerda 7 Del traste 7, perdón Al 9 Nos regresamos Y nos vamos a ir a la cuerda 4 en el traste 9 Y luego nos vamos a regresar a la cuerda 3 en el traste 7 Y sería Ese vendría siendo En la parte rápida estoy haciendo hammer on En la cuerda 2 y en la cuerda 3 En el traste 7 Que vendría siendo así Lo que estoy haciendo ahí es Sería poner mi dedo 1 en el traste 7 en la cuerda 2 y 3 Y con mi dedo 2 voy a hacer un hammer on en la cuerda 2 en el traste 8 Y con mi dedo 3 voy a hacer hammer on pero del traste 9 al 7 en la cuerda 3 Va a hacer Luego le vas aumentando la velocidad Luego se iría a esta parte Que ahí lo que estoy haciendo Me estoy yendo en la cuerda 2 al traste 8 Al traste 10 Y me regreso lo que sería al traste 8 Luego se iría a la parte Ahí simplemente estoy en la cuerda 2 En el traste 8 En el traste 7 Y luego me voy a la cuerda 3 en el traste 7 Y repito 3 veces En la tercera vez voy a hacer un slide del traste 8 al traste 10 Y luego otro slide del traste 10 al traste 12 Slide del 8 al 10 Y del 10 al traste Bueno eso vendría siendo todo de esta canción Si te gustó pues déjanos un like Igual compártelo con el que quiera aprender esta canción Igual te dejo las redes sociales en la parte de abajo en la descripción Para que pases de deslike a la página de Facebook Y igual puedas comentarnos que canción quiere que saquemos Para el próximo tutorial Nos vemos para la próxima Bye Chau